Yo, Fabián Alejandro Calderón, licenciado en Trabajo Social, hijo de trabajadores, miembro de esta comunidad universitaria de la provincia de La Rioja, juro por Dios, la patria, los santos evangelios, por mi familia y por esta comunidad universitaria. Asumieron autoridades electas de la UNLAR. Se realizó el acto de asunción de las autoridades universitarias electas el pasado 24 de octubre para el periodo 2017-2020. Quedaron en funciones los cargos de rector, vicerector, decanos de sede capital y sedes regionales. También asumieron los 62 conciliarios titulares del Consejo Superior. Durante el acto y luego de la jura, el rector Fabián Calderón agradeció a quienes acompañaron el periodo de gestión que culmina y remarcó la reforma universitaria como uno de los principales logros de estos años. Se refirió además a los ajustes y recortes que padece el país. Con recortes y ajustes al sistema universitario no hay derecho, igualdad ni equidad. Seguiremos siendo una universidad abierta que acompaña la lucha de su pueblo para tener una realidad distinta.